De cara a las semanas del verano, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha realizado una programación especial, dirigida a jóvenes en edades de 14 a 30 años. Y nada mejor para combatir el calor que aprendiendo en alguno de los cursos musicales que se imparten en el Centro Joven. Entre la oferta habitual se presentan los cursos de guitarra española, eléctrica y de batería, siendo el curso de iniciación al rap la principal novedad de este año. Y es que este género musical ha llamado la atención de muchos chicos y chicas de Sanse, que han agotado las inscripciones llenando la clase que imparte Iván Santos, más conocido por su nombre artístico, Santa Flow. Pues ellos ahora son muchísimo mejores de lo que era yo cuando llevaba a lo mejor 4 o 5 veces el tiempo que ellos, entonces es lo que quiero, darles unas bases para que a partir de ahí ellos puedan escribir y puedan entender el tema métrica y todo lo demás, y puedan desarrollarse y encontrarse a sí mismos y romper las normas que yo les enseñé partiendo de una base técnica como en cualquier estilo musical o como en cualquier arte marcial, deporte, que hay unas técnicas, simplemente que las entiendan para desarrollarse a partir de ahí. Durante los primeros días el contenido se centra en la métrica, conceptos básicos de escritura y de ritmos para acoplar palabras y rimas a bases musicales de muy diversos estilos. Más adelante los alumnos practicarán frente al micro e irán grabando sus propias voces, en un trabajo que Iván coordina y desarrolla desde la experiencia que le da llevar dedicándose a la música desde hace casi 20 años. Porque este rapero vecino de Sanse es compositor, músico, cantante y además su última producción la ha volcado en un videoclip que acaba de ser rodado íntegramente en San Sebastián de los Reyes con planos espectaculares de la dehesa Boyal. Un poco por cercanía, pero en este caso también es por la belleza que tiene la dehesa. O sea, el videoclip no es mío, es de Norico y Aitor, concretamente del disco de Aitor, Norico colabora en los estribillos. Y ya que estábamos aquí, paseábamos por la dehesa, que cuando uno lo tiene cerca tiende a coger el coche para buscar localizaciones, pero cuando ha estado casi un año fuera de aquí, se acuerda de lo bonito que era, y entonces llega y dice, si es que tengo al lado de casa algo precioso, entonces hicieron una canción de rap, rap de amor, con estribillos soul, larenbi, y nos parecía perfecto el entorno de la dehesa y de las zonas verdes. Utilizamos los parques de dehesa vieja y utilizamos zonas verdes, incluso nos dejaron entrar a un local que es el irlandés. Tranquilo tío, lo has hecho antes de puta madre, así que tranquilidad, cuanto más relajado mejor sale. El centro joven se vuelca con la formación de los chicos y chicas del municipio, poniendo a su disposición los locales de ensayo, improvisadas a la de grabación en esta ocasión. en la que micro, papel y boli encajan bajo la batuta de Santa Flow, inspiración de muchos jóvenes que sueñan con dedicarse a escribir letras que algún día podrán ser canciones.